Bueno y se anuncia un paro de 24 horas para mañana jueves y se trata de la federación, es para hoy jueves, se trata de la federación dominicana de profesionales y técnicos, trabajadoras de la salud, ellos entienden que este paro de labores por 24 horas en todos los hospitales es en rechazo a la discriminación en contra de los afiliados. Es cierto de lo que cobran los hospitales a las ARS y a Senasa y siempre ha habido una lucha para que se pague, en este año el propio Senasa ha informado que le ha pagado a los hospitales más de 4 mil millones de pesos y de conjunto en todo lo que aceptó el público de la salud con las ARS privadas, más de 5 mil millones de pesos han sido facturados y cobrados por el sistema de salud en el país. ¿Cuántos de esos millones que se supone que es un 10% de lo que han cobrado deben pagarse de incentivo? Hasta ahora no han pagado ni 50 millones de pesos, de más de 500 que debieron haber pagado y nosotros estamos demandando que se auditen y se investiguen las cuentas de los hospitales públicos para verificar a dónde está yendo a pagar ese dinero que están pagando las ARS por la prestación de los servicios. Porque en verdad que hay muchas dudas acerca de la pulcritud con que se manejan esos recursos. Y FEDO Salud rechazó que el hospital Nelson Anastasio en Santo Domingo Norte se ha entregado al Colegio Médico Dominicano indicando que esto viola todos los derechos a la vez que llamaron a la población para que también repudie esta decisión por parte del Estado. Estás tú y tú, tú también estás, estoy yo, estamos casi todos.